Hola, pasa, yo pensé que ya no ibas a venir, te traes una botella de vino, gracias, como sabías que era mi preferida, eres Pedro Solís, por fin te conocemos Pedro, yo soy Magui Puentes, Chantal nos tenía como locos hablándonos de ti, espero que no sean cosas malas, todo lo contrario, por fin conocemos a tu famoso novio Chantal.